Miren, nosotros no nos oponemos a que se pueda comercializar la vacuna, que empresas puedan importarla y venderla a los que tengan para pagar la vacuna. Es cosa de que exista la vacuna en el mercado mundial, porque no hay todavía una producción suficiente. Y nosotros lo que hemos venido haciendo es garantizar la adquisición de la vacuna y ya tenemos suscritos contratos y también fechas de entrega. No nos oponemos a que una empresa pueda importarla, si la quiere, en cualquier parte del mundo. Si ya está autorizada por Cofepris, pues se puede utilizar en México sin problema. La vacuna que se está recibiendo se va a aplicar a médicos, a enfermeras, a trabajadores de la salud, del sector público y del sector privado que atienden COVID. El segundo grupo son los adultos mayores, también, estén donde estén, ricos o pobres. El tercer grupo son los enfermos económicos. Luego los maestros, cómo se va abriendo el sistema educativo para que haya clases presenciales. Eso es lo que puedo comentar. Ahora, si hay una empresa que quiere importar, repito, adelante, para comercializarla. La gente que tenga posibilidad económica de hacerlo, lo puede hacer. Entonces, que no se malinterprete. Nosotros no nos oponemos a que el que tenga dinero pueda adquirir la vacuna. Nuestra responsabilidad es garantizar que todos en igualdad de circunstancias tengan el derecho a la vacuna. Es como la educación. No me opongo a la educación privada. También hay mucha especulación o conjeturas, porque nadie ha solicitado al gobierno, ninguna empresa mexicana, nadie ha solicitado que quiere permiso para importar vacunas. O no sabemos de ninguna empresa que esté haciendo un trámite para comprar vacunas. Nos opondríamos si las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular. Eso sí, no lo permitiríamos, lo denunciaríamos.